Estamos cayendo, estamos aprendiendo a la delta recién Te quedé en el piso, te quedé en el piso Estamos en el lobby, en el lobby, esperando Andrés, sube, 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 rápido Ayy Puta, me destruyeron la vida Ah, chicos, ¿vienen o...? Voy No morieron No morieron No morieron No morieron No morieron Antes ni se sube mi cuate y no baja ni una No morieron Ay, no morieron Ay, no morieron Ay, no sonó, no morieron Oh, no bien, no morieron